¡Suscríbete al canal! ¡El día que vi a Barba Negra burlarse de mí! ¡Tac, tac! ¡Mira a ese pirata! ¡Miren los tripulantes! ¡Miren a ese pirata en ese barco! ¡Son pobres! ¡Son pobres! Pero yo tuve algo que él jamás tuvo y que él siempre buscó. ¡El mapa del Atlántico! ¡Ve, se lo dije, señor! Usted nunca fue un perdedor. Muchas gracias a ti, en cambio. Por siempre apoyarme. ¡Ah, disculpe, disculpe! No, no, no te preocupes. Me desubiqué. ¿Qué es esa fuerte luz de allá, señor? Esa fuerte luz de allá es cuando al poner la perla en el cuadrado, el cuadrado se va directo hacia el cielo. Y luego se va a la isla y refleja la isla. Pero, en la piratería no es quien lo consiguió, sino quien llega primero a esa isla. Por eso hay que tener cuidado de que no vengan piratas antes de eso. ¡Oh, ah! ¡Allá hay unos piratas! ¡Allá hay un pirata! ¡Oh, no! ¡Es gorro morado! ¡No se preocupe, capitán! ¡Nosotros iremos! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Monkey, me cubres en el timón! ¿Me cubres a mí también? ¡Oh, ah! ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué está mirando así? Porque estoy enamorada del capitán, pero si él no siente lo mismo, él tiene el poder de decapitarme o de asesinarme, de lanzarme a los tiburones. Ella tiene el derecho de darme un tiro en la cabeza por romper esa regla. Y además quedaría como el gracioso si es que él no siente lo mismo, entonces prefiero no arriesgarme. Nunca lo sabrá si no lo hace. ¡Hágalo! Yo veo como la mira. De seguro él siente lo mismo. De seguro ella siente lo mismo, señor. ¡Vamos, hágalo! Creo que tienes razón. De acuerdo, lo haré. Se lo iré a decir. ¡Así se habla! Loro lindo, sí. Es un loro muy bonito. ¡Banana! Voy a ver cómo está la gotera. Acá está bien. ¡Excelente! Acá también. Y a ver acá. También está excelente. ¿Y tú por qué viniste acá? A decir verdad cuando estoy preocupado vengo acá. Cuando estoy preocupado. ¿Y a ti qué es lo que te preocupa? Lo que a mí me preocupa es... ¡Tac! Solo dígale que usted la... ¡Cierra el pico, pajarraco! ¡Bribones! No es nada, no es nada. Aproximo a una marea que está moviendo el barco. Está moviendo el barco. ¡Tac! ¡Ay! ¡Qué hombre más molesto! ¿Querés saber lo que me hicieron? Pues por simplemente querer decirle a la capitana de que el capitán está enamorado de ella... ¡Bam! ¡Me sacan! ¡Me apartan de ahí! ¡Cada vez se pone más notoria la luz! ¡Cada vez se pone más notoria la luz! ¡Bam! ¡De acuerdo! ¡Bam! 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 ¡Sigo! ¡Sin entender por qué tanto enojo! ¡Bam! ¡Bam! ¡Aexibor! ¡Barco a la vista! ¡Bam! ¡Bam! ¡Capitán! ¡Discúlpeme! ¿Puedo acompañarlo? De acuerdo, ven ¡Sí! ¡Barco estribor! ¡Eso sí que no lo voy a tolerar! En fin, me voy a recortar Cada vez estamos más cerca Así es ¡Hemos llegado! ¡Casi, casi! ¡Hemos llegado al mapa del Atlantis! ¡Hemos llegado a la ciudad perdida de Atlantis City! ¡Sí, sí! Siempre el loro del final El día de hoy nos convertimos oficialmente en los que encuentran el mapa del Atlantis Y ahora, ¿qué haremos? Claro, por las reglas Ya que lo encontramos, podemos respirar en el agua y encontrar el tesoro máximo por una hora Que la una hora es el límite ¡Pak, pak! ¡Cocos! ¡Uy! ¡No lances esos cocos! ¡Ay! ¡Miren! ¡Una botella de tragos! ¡Ay, mar! ¡Tak, tak! ¡Se los dije! Siempre el loro el último Por eso A ti te daré el cuadro El cuadro que siempre admiraste ¡Muchas gracias, señor! A ti Te voy a dar mi ca... ¡Ay, miren! ¡Una perla! ¡Se ve tan preciosa! ¡Continúen sin mí! ¡Ten esto ya! ¡Achú! ¡Acá está el...! Así que ustedes son los piratas que vienen por el tesoro, ¿no es así? Así es Idea con los tetas Te gusta esa chica, ¿no? En la Atlantis tenemos un lugar Pueden vivir ustedes dos, pero No podrían salir más a las superficies La piratería no deja de amarse, pero Las sirenas me dijeron de que podía vivir dos personas acá No seríamos piratas Tampoco podríamos volver a ver la luz del día No podríamos ir a la superficie nunca más, pero Ahora la pregunta es ¿Deseas vivir acá conmigo? ¿Estás dispuesta a dejar la piratería por amarme? ¿Y dónde está la banana? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!